Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Oye, ¿vas a estar en tu casa más tarde para pasar por el dinero de la ropa? Sí, apenas hace rato llegué de trabajar, aquí estoy. Ok, ahorita paso. ¿No me puedes esperar para mañana? Es que apenas hoy trabajé, me mandaron dinero, pero hasta el lunes lo saco. O si no me esperas para el lunes, mañana que trabaje te lo pago. ¿No me puedes esperar para mañana? Es que apenas hoy trabajé, me mandaron dinero, pero hasta el lunes lo saco. O si no me esperas para el lunes, mañana que trabaje te lo pago. Es que ya te esperé desde el lunes, mujer, ya hasta la ropa te la pusiste, mujer. Es que estaba esperando el dinero de este chavo, pero no había podido irme a depositar. Por si no me crees, pero ahorita se lo pido a mi abuela, porque hasta el lunes lo saco, o mañana que trabaje. No es que no te quiera pagar, pero estaba esperando, eo, dinero. Bueno, te espero para el lunes. Sí, y voy a comprarte todo lo que te aparté. Ok. Oye, al rato paso por mi encargo, ¿ok? Ay, sí, qué bárbara, nada más son 90 pesos. No me voy a ir del rancho por ese dinero. No he trabajado y el dinero que saqué es como lo saqué, lo pagué, porque yo sí pago cuando debo. Pero eran mil pesos lo que debía. ¿Tú crees que no te voy a pagar 90, pero ya de rato te los doy? Qué bárbara. Pues a mí me vale madre si tú debes en otras partes. Y pues como dices, son 90 pesos y no los pagas. Ahora ya está la ropa, te pusiste. Para la otra te aconsejo que no compres y no tienes con qué pagar. Y mi dinero para las 7 lo quiero, ¿ok? Ah, a mí no me estás hablando así, idiota. Y ni sabes el pedo en el que todas nos vamos a meter. ¿Por qué chingados le mandaste a Brisa la captura que yo te mandé hace rato en el río? Me dijo que le va a decir a la vieja del vato. Si no sabes cómo está el pedo, ¿para qué andas abriendo la boca? Él me iba a prestar porque mi papá va para allá donde está él y yo se los pedí prestados. Pero díganle a su esposa, nada más para que vean el pedo en el que nos vamos a meter todas. Dile que le diga. ¿Estás en tu casa? Ahorita nos arreglamos. Ahí voy para allá. Aquí te espero. Yo no me voy a andar con esas chingaderas. Suficientes problemas ya tuve. Para que veas yo, ah, él le pedí el dinero prestado porque, ah, mi papá le iba a llegar un dinero. Ahí está el pinche dinero que le llegó. Nada te costaba esperarme. Te dije, espérame, te dije, te voy a comprar lo que te aparté, pero no, les gusta hacer el pedo más grande, pero díganle a la muchacha. Yo las voy a demandar a ustedes si yo me meto en un pedo con ella o con el chavo o si la muchacha deja al chavo. Por lo regular yo nunca he llegado a este extremo, pero no es justo que nos hagan esto. Cuando yo vendo mi ropa por necesidad para pagar la universidad, el lunes de la semana pasada yo le vendí mi ropa a esta mujer y no me quiere pagarla. La hemos ido a buscar y se esconde y todavía nos amenaza que nos va a demandar solo para que no le dejen ropa porque solo les dice que mañana y que mañana y se esconde. No paga y todavía se hace la ofendida que nos va a demandar. La ropa que trae puesta y la ropa que no me ha pagado. ¿Por qué no te esperaste? Ahí vinieron muy chingona. Ahí voy a tu casa a dejarte los 90 pesos a la Verge. Estás pero bien equivocada. Para nada tocamos a tu niño. Nosotros íbamos por el dinero y como dices en el mensaje papinches 90, bien que te ponías las garras y te escondías para no pagarme. ¿Y por qué si son pinches 90 pesos? ¿Por qué no los pagaste y preferías esconderte? Estás pendeja, yo no me escondía. Seguramente. Aquí te espero en mi casa con mi dinero. Y yo no me escondía, pendeja. Pendeja tú, porque bien que bien que mandabas a tu abuela a que me dijera que no estabas pinche atracalera. Y no estaba culera, andaba para el río. Viniste y te dije, espérate, pero te gusta hacer el pedo muy grande, pero me da igual, sigue ladrando, perra. Mira, pendeja. Entonces, ¿por qué chingados no me pagaste en ese pinche rato? ¿Cuál pinche pedo grande? Tú por pinche atracalera. A ver si así te da vergüenza y te dejas de dar de pinche atracalera. Pinche vieja, me das lástima, amiga. Pero bueno, mija, espero que sí te haya servido la ropa. Yo sé que te hace falta, ya que está quemaste la regalo. Besos. Sí, porfis. Vayan a LV las dos pinches liosas. Más mal quedan ustedes, porque yo en ningún momento me negué a pagarle los 90 pesotes. Vinieron y se fueron, pero vayan a LV. Por 90 pesos se dan a conocer y después se ofenden porque la gente ya no confía en ellas. Espero y te pague pronto, porque qué mala onda que te quede mal. Cuando le diste toda tu confianza de dejarle el ropa fiada y todavía tuvo el descargo de estarla. Toda la gente la conoce cómo es. Todavía se hace la ofendida, ahora va a ir a decir que fueron y agredieron a su hijo.